Aquí nadie te ve como yo te veo No me importa el color de tu piel Si vienes a bailar yo estaré ahí Vamos a romperla de... Vamos a romperla de... Can't stop me now I got no rival I'ma fight my way Through the blood and pain Game of survival Anytime or place Watch them run away I got no I'll be standing on my own Never gonna take my throne I got no rival Watch them run away I got no, no, no I got no, no, no For me For me For you Yay For me For you Yay Yay For me For me For you Woooo Yay Yay For you Yay 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 Bye I'm PLEA We 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.